¿Qué es la carrera de Técnico en Electrónica Industrial en Modalidad Dual? En el cual obtendrás las siguientes competencias. Obtendrás conocimientos prácticos en Electrónica Digital y Analógica. Conexiones y configuración de sensores y actuadores. Aprenderás programación y redes industriales. Conocimientos de automatización industrial. Y aprenderás a brindar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a equipos electrónicos. Para el 2022 hemos agregado competencias como Industria 4.0, Internet de las Cosas, Robótica y Ciberseguridad. Así como también Domótica, Automatización Residencial. Al graduarte como Técnico en Electrónica Industrial Modalidad Dual, obtendrás los siguientes empleos. Supervisor o Técnico de Mantenimiento Electrónico, Técnico en Sistema de Control Automático, Técnico Instrumentista, Supervisor de Proyectos de Montaje de Maquinaria Industrial y Técnico en Proyectos de Innovación. Como estudiante de ITCA tendrás las siguientes ventajas. La posibilidad de estudiar becado patrocinado por una empresa. Realizas prácticas en reconocidas empresas industriales. Así como también estudiar en laboratorios modernos, tener certificaciones internacionales, tener docentes especializados y lo mejor de todo, te gradúas en dos años y medio. No dejes pasar esta gran oportunidad de ser un técnico de éxito. Estudia la carrera de Técnico en Electrónica Industrial Modalidad Dual. Estudia la carrera de Técnico en Proyectos de Montaje de Maquinaria Industrial y Técnico en Proyectos de Montaje de Maquinaria Industrial.